y arrancamos el vídeo señores llegando a las salinas nos paramos en este mirador a disfrutar un poco de la playa realmente precioso toda esa zona de por ahí toda esa costa y toda esa zona montañosa y se ve espectacular bueno vamos llegando señores a las salinas y es increíble señores vamos vamos llegando vamos a ver qué tanto es lo que se habla de las salinas y vamos a ver señores vamos a disfrutar de este paisaje y vamos a conocer todo esto lo que se mueve por aquí nada aquí estamos llegando ya íbamos entrando a primera vista vemos señores la sal ahí vemos la pila de sal señores la real pila de sal y toda esa sal sale de ahí también vemos aquí en estos tipos de trenes de rieles con tren es donde ellos transportan toda la sal de la de las minas hacia hacia acá afuera y la van apilando ahí en unas pilas de sal que van teniendo y yo supongo que de ahí ya yo tienen lo que sería la distribución de la sal a donde vaya a ir ahí vemos que ya ellos lo van a tirar a la pila miren 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 eso señores un trabajo manual ahí medio pesado pero así es que lo hacen así es que lo hacen miren 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 la cantidad de sal que hay ahí nada señores nos vamos adentrando y miren qué precioso se ve eso señores no sé si se puede apreciar en la cámara pero cuando estás ahí todo eso se ve como rosado toda esa sal se ve como rosada eso de eso yo le dicen sal que está cuajada así es el término cuando la sal ya se está poniendo lista para para extraerse y nada seguimos disfrutando de todo este paisaje de sal aunque no sea un paisaje verde realmente es muy precioso ver este lugar aquí vemos este señor que está trabajando en la extracción de la sal vemos que ellos andan en ese bote y de ahí echan la sal en el bote y del bote la llevan a la orilla para luego transportarla con el tren seguimos disfrutando de las pistas muy preciosas muy preciosas y realmente un lugar que si estás por esa zona y te gustaría visitar un lugar muy bonito pues visita las salinas realmente un lugar súper bonito de visitar no recomiendo que salgas de un lugar lejos directamente a las solamente a las salinas porque no creo que valga la pena pero si estás por la ruta bueno pues pararte ahí y disfrutar un poco de esas pistas estaría más que merecido si estás por esa zona vemos aquí como viene el tren en la parte de allá atrás donde están las casitas es donde se va apilando la sal y vemos como viene empujando los trenes para cargarlos nuevamente y llevarlos hacia adelante y bueno ya en esta ocasión vamos saliendo vamos saliendo vamos saliendo de las salinas y realmente una experiencia muy bonita lo no muy bonito sería la saturación la sal realmente te satura un poco pero para disfrutar un poco del paisaje y durar unos minutos ahí y ver esa bella vista de todas esas llanuras de sal bueno pues estaría está súper súper bien nada ya vamos despidiéndonos vamos saliendo de aquí una pausa comerciales en este momento cuando veníamos saliendo de las salinas señores no paramos en este pica pollo porque queríamos economizar un poco de dinero porque íbamos a durar varios días para el sur y decidimos comer pollo frito con fritos con tostones que pasa señores nos a nosotros nos a nosotros nos cobraron por ese pollo frito dos mil quinientos pesos por pica pollo señores nosotros realmente fue 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 injusto yo diría pero así fue pagamos dos mil quinientos pesos de pica pollo no era algo del otro mundo que era unas diez piezas bueno y nos cobraron eso señores la gente de vaní pica pollo que está cerca de la salina entrando ahí en la entradita llegando ya a la salina ese mismo pica pollo me voy a reservar nombre pero ese mismo pica pollo señores si hay alguna persona de vaní que ve este video señores dejen su comentario si para allá el pica pollo es así o fue que nos dieron el real palo con ese pica pollo gracias por este video y nada hasta la próxima